En este lugar, los paisanos han de recordar a nuestro pueblo, han de recordar nuestros mediodía en nuestros países, así que hoy vamos a tener los paisanos que están aquí. A todos, a todos bienvenidos, bienvenidas a esta noche como todos, en este salón, la presentación de este video, bienvenidas a los que vivieran en otro estado, como los años. Si hoy vamos a tener que verlo, en este salón, en este salón, en este salón, en este salón, de la misma, como los brazos. ¡A ver si te compone! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.